¿Qué yo le he dicho cuando ellos están frente a las cámaras así, tú sabes, en torno a las bromas y esas cosas? Y bueno, no, pues que dejen el relajo y que dejen la cuestión y que sean serios, sonreídos, pero serios para que la gente los aprecie. Pero sobre todo, que se cuide. ¡Ay, don Francisco! ¡Ay, llegaste, llegaste ya! Héctor, Héctor, qué clase de bochinche se iba a formar. Pero ¿dónde, dónde? Aquí, en Ciegen, Ciegen, que esté de aquí, Ciegen, que esté de aquí, Ciegen, Ciegen. Ciegen, Ciegen, que esté de aquí. Ciegen, para que no se meta el grillo. Héctor, Noticentro en la noche, anoche. ¿Anoche? Anoche, jueves 8 de octubre. ¡Qué rayos! Estaba Pedro Rosa Nales y Luz Nereida Vélez. ¡Oye! ¿Sabe que, aparente y alegadamente, Luz Nereida Vélez... ¡Ay, ey, ey! Héctor, Luz Nereida Vélez, aparente y alegadamente, cumplió años ayer. ¿Ah, sí? Sí. Señores, vamos a ver esto. Lo que Pedro, esto, en la cuestión de la felicitación, lo que Pedro Rosa Nales se ha atrevido a decirle a Luz Nereida Vélez. No me diga. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. A verlo, porque ahora me voy a enterar. Muchas felicidades, Luz. Muchas gracias. Seguro que sí. No vamos a decir cuánto. Será hasta mañana cuando regresaremos a la misma hora, si así nuestro divino creador lo permite. Buenas noches y bendiciones. Y dulces sueños, papi, se ve bien, ¿verdad? Para noventa años. ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Héctor, cuando se fueron a negro, por poco, por poco me dicen que por poco vuelan las cámaras y cuando digo, iban a volar las cámaras. ¡Ay, Pedro! Luz Nereida, Dios mío, señores, ¿qué le digo? Se ve bien para noventa años. ¿Pero qué no ves? ¡Ay, Pedro! ¡Ay, gente! O sea que Luz Nereida es muy orgullosa y todo. No, pero no. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque ella le rió como que la gracia, pero después de algo. Sí, 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 pero se le fue la mano, Pedro. Muchas felicidades, Luz. Muchas gracias. Seguro que sí. Nos vamos a decir cuánto. Será hasta mañana cuando regresaremos a la misma hora, si así nuestro divino creador lo permite. Buenas noches y bendiciones. Y dulces sueños, papi, se ve bien, ¿verdad? Para noventa años. Cuando se fueron a negro, cuando se fueron a negro, Héctor. Óigame, esto sí que es tremendo bochinche. Héctor, aparente ilegalmente, cuando se fueron a negro, ahí por poco, por poco, por poco. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, espérate! ¡No, eso no pasó! ¡No, espérate! ¡No, vacile! ¡No, vacile! No, porque después la familia se cree que es otra cosa. No, 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 vacile. Oye, ponme atención, ponme atención, ponme atención, ponme atención. Se fueron a negro y ella agarró por el cuello al negro. Oye, ¿en qué?